Néstor tiene 11 años de edad y vive a 4100 metros sobre el nivel del mar en el distrito de Okongate, provincia de Kispikanchi, región Cusco. Ni el frío inclemente, ni la lejanía, ni la situación de pobreza lo detienen para estudiar. Y así como él, muchos niños de esta zona tienen ahora facilidades gracias al sistema de educación digital a través de tablets, producto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, la Fundación Telefónica y la Institución Fe y Alegría del Perú. Nos trajeron el año 2018 y ahí aprendimos a ingresar al oráculo matemático, al WeClass y a la plataforma de Profuturo. ¿Qué tal? ¿Era fácil, difícil? ¿Cómo vas a dar cuenta? Fácil. ¿Qué usas? ¿Qué programas? Google y después el Smart Office y la plataforma Profuturo. ¿Y te ayuda mucho en tu aprendizaje, en tus cursos? Sí. Yo estoy muy agradecida gracias a esto que puedo coger las tablets, aprender un poco más, familiarizarme, hacer un poco más actividades, saber un poco más, aprender, trabajar, lo que la profesora nos indica, unos proyectos que salen de nuestra comunidad. La educación digital en estas zonas rurales del Cusco ha representado un cambio de paradigmas educativos no solo en los estudiantes, sino también en los maestros, quienes pusieron de su parte para adecuarse a los nuevos cambios. Nos enseñó mucho la pandemia, que la tecnología siempre está acompañada, está junto con nuestras manos, igual a nuestros estudiantes. Ellos ya son parte con la tecnología, están ahí unidos, ¿no? Y a veces cuando hemos empezado la presencialidad, se han sentido algo, que algo les faltaba, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Queremos trabajar con tablets, ¿no? Es divertido para ellos trabajar con la tecnología, les ayuda mucho, porque ya no es como antes, leer libros, ya a veces no tenemos todos los libros o la biblioteca completa, pero en el internet, en las tablets, todo se encuentra, ¿no? Está a mano de ellos. ¿En tu casa también practicas con tu tablet? Sí, practico con mi tablet. ¿Todos los días la usas? Sí, todos los días. ¿Y también te diviertas? Sí, jugando. ¿Qué te gusta más usar, el lápiz o la tablet? El tablet. ¿Qué dicen tus papás al respecto de la tablet? Me felicitan, me dicen, sigue aprendiendo mucho más. Sin embargo, la conectividad a internet aún se presenta como una dificultad para la educación digital. Captar buena señal, especialmente en tiempos de pandemia en que se estableció la educación virtual, fue todo un reto que ellos supieron enfrentar. Mis profesores me llamaban, venía a los cerros para trabajar, mi profesora me llamaba para aprender más. Yo iba de mi casa, yo tardaba en llegar 30 minutos o una hora. Y para tener ahí la señal y hablar con tu profesora, ¿cuánto tiempo era tu charla con tu profesora? Una hora y media o una hora nomás. A veces en los grados, en los salones, no entra el wifi que tenemos en la institución educativa. Entonces, muchos hemos tenido esa necesidad al ver que los niños, no solamente de primaria, de secundaria vienen los niños y están sentados en las tardes buscando, haciendo su trabajo, ¿no? Y por esa razón hemos construido este local. Entonces, aquí los niños, los jóvenes van a venir, entran al wifi de la institución educativa, investigan, hacen sus trabajos diariamente. Ahora los escolares de la provincia de Quispicanchi se sienten más motivados para el estudio. Incluso ahora pueden seguir soñando y trazándose metas a futuro. Quiero seguir con la tecnología y ayudar a los necesitados de mi comunidad. Yo quisiera ser también maestra. De cantante quiero ser. ¿De qué música o bailes? No, de reggaeton. ¿Reggaetón? Sí. ¿Cuál es tu cantante favorito? Tini. Sin dudas, las aulas virtuales se han convertido en un gran ejemplo de inclusión educativa para los estudiantes de las escuelas rurales más alejadas del Perú, quienes fueron los más afectados en este sector durante la pandemia del COVID-19.